Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, tenemos colaboración Aquí en lo que es eventos Oh, ya no está disponible Aquí está Bueno, dice Crash en la fiesta Tenemos este amuleto del personaje Crash Y pues bueno, también tenemos su tarjeta Hubiera estado increíble que agregaran una skin Creo que eso hubiera sido más bueno Yo creo que lo que son fan de esta colaboración Pues creo que lo agradecerían Pero también por otro lado, pues sería algo de paga, ¿no? Porque pues bueno, alguien tiene que ganar La colaboración también pide ciertos ingresos Y pues bueno, aquí está Y esto es gratis Supongo que aquí hay como alguna colaboración O van a intentar hacer algo más Veremos qué pasa con esto Esperemos que llegue algo más de este personaje De esta colaboración Y estas son las recompensas, comento La tarjeta y es todo Tenemos como último el amuleto Pero principalmente Lo que es Son La tarjeta Este El amuleto Y pues la pintura Creo que es una pintura, ¿no? Han una calcumanía para el arma Y aquí el personaje de temporada Aquí créditos Y pues bueno, chicos Eso es parte de la colaboración Esperemos que agreguen más cositas Y esperemos ver más cosas como esto Puede ser de otros juegos Que pues ustedes Tal vez le tengan un poco de cariño, ¿no? Que jugaban antes O juegan actualmente Creo que esto Es bastante divertido Pero pues bueno Es gratis Y si Agregan algo más grande Como una skin O un arma Yo creo que pues bueno Va a ser en ruleta O legendaria Pero De momento está muy genial, ¿no? Mientras sea gratis Si sean cositas así Pues genial Pues bueno, chicos Yo me despido Espero que este video le haya gustado Hasta luego Bye Queens Adiós